Música Comenzó el encuentro entonces Tercer partido de la jornada Marco ayúdame Marco me entregué Me redé, me redé Gracias Comenzó el segundo, el tercer encuentro de la jornada El cártel de San Cosme Ante Marco Bello Música El conjunto de Marco Bello con el saque de costado Marco en la pelota de cuadro negro Pelea Coco Buscando Ojeda Va Ojeda, el balón por derecha Vinicius Vinicius Y tiene su hinchada Vinicius con el disparo El balón se fue Balón Ojeda Emo Con el campo El balón Emo Ay falta ahí el tiro libre Para ahí en Sevi Claro Vinicius Es el extremo que está por allá Número 7 El blanco Ahora va Juancito Jugando con Emo Coco Sale el cuadro de cartel de San Cosme Emo Emo con el balón Va Emo El balón por izquierda Aquí está Aquí está Una vez más Pegando la pelota del conjunto De Marco Bello Marco Bello Valverde Y el 6 Ahí está El gozado por el conjunto Del cartel El balón por derecha Robor Fogeda Con Emo Aquí está El ex Atlético Primero Ex Sporting En la primera división Va Emo El balón por izquierda Aquí está el conjunto Del cartel El balón por derecha Coco El balón por derecha Doscientas personas conectadas Gracias Saludos 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 Por venir Vamos 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 ¡Vinicio o Vicioso! No Vinicius Comunicor de San Madrid Sí, se da Sí, se da Así le dice Compartan la transmisión Vente Dos estenas Conectadas ¡Ven! 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 ¡Coco al medio para Juancito! ¡Bol! ¡Cantallo! ¡Cantallo! Juancito, que acabo de decir que está bajo un castillo Juancito acaba de romper el suelo El cargo de Santos Peruno, cargo medio lleno Por plantel, el cargo de Santos Peruno ¡Todo! ¡Todo! ¡Va, Coco! ¡Aquí está Coco para Vinicius! Bueno, la gente pregunta... Vinicius, ¿no? Bueno, Vinicius, obviamente, se llama... José González Véjole a llamar Vinicius, ¿no? Vinicius, ¿no? Vinicius, ¿no? Vinicius, ¿no? Vinicius, ¿no? Vinicius, la Intimatura Vámonos, vámonos... Vámonos, 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 vámonos Un saludo para la gente de que se cree Bobby ¿Qué? De que se cree Bobby Quiero que te cree que tienes que mandarnos obras de Artísimo Subliminal Ah, de los nombres de Elba, de Malka, de Juancho, de Juancho, de Juancho, ok. Bueno, bueno, yo sí quiero saludar a Larry, a Larry, ese sí, Larry es un héroe. Fabi Lissius, el balón de profundidad, aquí está el conjunto de... Muchungo, que ya sabe lo que es salir campeona, cuando se va de humo. Correcto. Dato. Ah, voy a tocar un poco el relato para meter a la corona en el callao, eso sí no es un mensaje sobre el final, lo leí por 80 mil pesos. Gracias, va Vinicius, siga Vinicius, ¡Vinicius! ¡Vinicius! Fue el disparo en diagonal, el balón por encima del arco, ahora saca de fuego lo que está junto de Marco Bello. Que te compartan el envío para llegar a más personas, estamos en el mundialito del porvenir, aquí en vivo y en directo. Se va a utilizar el pulgón por encima de la piscina de los protagonistas, ah, el cuadro. Ah, el cuadro. El cartel de San Cosme. Se va atrás, la tiene Puchungo. Ah, Puchungo atrás, con la pelota. Y el electo del cartel. Emo. Emo con el balón. Por tener hecho a Vinicius. Va Vinicius, ¡Vinicius! Desde el fondo jugará el conjunto de Marco Bello Ahora sí nos ordenamos, estamos un poco desordenados porque estamos jugando alineaciones, sin formación Pero ahora sí, ya estamos ya bien ubicados Salemos, Juancito, aquí está Juan Casillo, Juancito, el balón en diagonal, la respuesta del arquero Compartan, compartan otra emoción Compartan otra transmisión de TikTok Seguimos con los saludos, Emo, Coco El balón por la banda, una vez más Puchungo, Emo, Vinicius, Coco Va Coco, el disparo de Juancito, una vez más con Coco Galván Por izquierda, Vinicius Aquí está, Vinicius González, atrás con Puchungo Mucho más atrás con el guardameta Guayanca ¿Cuántos ex jugadores están aquí? Pregunta en Predi ¿Profesionales? Sí Bueno, a Ojeda, creo que el único ex Ojeda Aquí está Juancito, Juancito, Coco, Coco Juancito, Juancito, Vinicius, gol Gol Del cártel de San Cosme Vinicius, marca el segundo, amplía la ventaja Esto está... El Marco Vinicius El Marco Vinicius El Marco Vinicius Parcero, Marco Vinicius No Parcero, Marco Vinicius Dijo, Parcero, Marco Vinicius Ok Va el conjunto Del cártel, Juancito Coco Coco para Emo Va Emo, buscando por derecha Puchungo Una vez más con Emo Estamos 2 a 0, el cártel de San Cospe 2 Marco Bello 0, Emo Juancito Puchungo, va Puchungo por derecha El centro para Vinicius Aquí está Vinicius González Va Vinicius, el balón para Coco Coco, Coco, jugando con Ojeda Vinicius, va Vinicius con la pelota El balón atrás Ojeda Y bueno Avanza por aquí el cuadro del cártel Emo, jugando atrás con Vinicius Gana el cuadro Compartan, compartan Estamos en vivo, otra vez de TikTok Ojeda, Emo Va Emo, sigue Emo Juancito, cruza la mitad de cancha Aquí está Juan Castillo Juancito, el balón por izquierda Va Coco, este es Coco Galván Coco, el pase por derecha Avanza Puchungo Aquí está Puchungo León Va Puchungo para Coco A la semana del arquero Puchungo que ha estado en los Panamericanos De Cebada y Humo Va Coco Ahora recupera el cuadro de Marco Bello El balón al medio Sale el conjunto negro Buen anticipo de Juancito Al saque de costado Nueve de encuentro Por ahora gana 2 a 0 el conjunto del cártel Atrás, Guayanca Juego con Emo Recupera el cuadro de Marco Bello Ahí está el 11 Es de perfil Le va a pegar de zurda No, prefiere recuperar Sale bien el ex Sporting Grisal Román Ojeda El balón por izquierda Avanza Vinicius Va Vinicius con la pelota Solo Coco Solo Coco Coco, Coco, Coco Coco, Coco, Coco No, 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 no Hay lanzamiento de esquina Corner Va Coco Lanzamiento de esquina Emo Sale Coco El balón al medio Una vez más El elenco Del cártel de San Cosme Gol Del cártel de San Cosme Vinicius Juancito finalmente A Juancito ¿A los cuantos fue? El segundo 10 con 20 años Desde Ecuador También nos manda saludos Correcto Segunda mitad en juego Ahora sí Segundo tiempo Segundo tiempo en marcha El cártel de San Cosme 3 Marco Bello 0 Cerna Javier Cerna Con el balón Buscaba el pase profundo Abra lateral para el cuadro Del cártel de San Cosme Puchungo Viendo desde la perla Callao También salió Para la gente Callao Para Juana Matilde Va Coco Coco con Emo Al suelo Emo Hay falta Y es tiro libre Coco Ojeda Sale jugando Ojeda El balón por derecha Vinicius Va Vinicius Va Vinicius Va Vinicius Amaga Vinicius Le pegó Destruyó el cartel Vinicius está imparable Marco tiene razón Vinicius está empilado Saludos para la gente de Talana ¿Está empilado? ¿Está empilado? Está empilado Ah sí De hecho Es más En la banca Está el buen Alonso Está Alonso Está Alonso en la banca El once Correcto Sale Emo Aquí está Emo Falta sobre Emo Hay un amonestado Se trata de García Cambio Ah no Quiero pedir disculpas Porque me confundí Por la espalda Eso no es ser y el frío Es el quince ¿No? Se vinieron como 40 cambios En el cartel Coco Emo Va el guardameta Emo Una vez más El conjunto del cartel Va Coco Coco con el balón Sigue Coco Pisa la pelota Coco Alonso Es muy zurdo Alonso Es zurdo Alonso Es zurdo Es zurdo Le pegó Gol Gol Del cartel de San Cosme Vinicius González Marca el cuarto Tanto Tiempo Sentenciado Ya así con este 4 a 0 Gol de Vinicius Pasa de Alonso Una asistencia El buen zurdo Salud para la gente Del Agustino Te hago chat Va Alonso Salen el quince Compartan Compartan La transmisión Gente Compartan Va Emo Coco Puchungo Emo Balón afuera Saca de costado Para el conjunto De Marco Bello Justamente Marco Bello Con la pelota Va Vinicius Ajá Al suelo El cruce fue de Serna Este Serna Jugó profesional Segunda división Javier Serna ¿Ah sí? Y Marco Bello Jugó primera ¿Quién es Marco Bello? El número seis Ya me acordé ¿En qué equipo? Ah Ah Los noventas Este Ahí breve lo confirmo Por favor Ahí breve lo confirmo Juanca No ¿Juanca? Creo que Juanca Va en salida Alonso Puchungo Marco Bello Para jalarse A gente amateo ¿No? Y Gente que seguramente Entrena con él Obviamente Por algo Por algo es el nombre El equipo Traerlos a disputar Este campeonato ¿No? Para que tengan roces Quizás no han jugado Como Perú Segunda Primera Pero de esa manera Al menos Gana de experiencia Deportiva En su vida 309 personas Conectadas a TikTok Aldo Reivindícate Aldo No Porque sé que Facebook Hubiera sido 4000 Reivindícate No Quiero Facebook Balón por derecha Va Bazán Bazán con el balón Amaga La pisa La tiene Bazán Busca el cambio de banda Prefiere jugar por el medio Marco Bello Recuperó Emo Puchungo Va el cuadro Del cártel Coco Recuperó Marco Bello Jacob Ahora se va El cuadro De Marco Bello Va García 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 Con la pelota Cerna García Sentenció el partido Va a ponerse 4-0 De acuerdo La gente pregunta ¿Dónde es Miriam? Lo siento Miriam Estamos en Estamos en el distrito De la Victoria Urbanización El Porvenir Sale el arquero Jugando el conjunto Del cártel Va Puchungo Ahora va Coco Vinicius El tercero personal Vinicius No Bien el arquero Coco Avanza Coco Galván con la pelota Emo Emo Gutiérrez Va Emo Sigue Emo Balón por izquierda Alonso Juega Alonso Juega Alonso con la pelota El balón por izquierda Avanza el cártel Balón por la banda Alonso Mira como la maneja el conjunto Del cártel convencido De que puede llegar el quinto Va Emo Emo Galván para Puchungo Vinicius Vaya Vinicius Jugando con Alonso Aquí está Vinicius González A ver Renzo Álvarez pregunta ¿Cuándo y a qué hora Juega Óptica No juega hoy Juega hoy A las 1 y 30 de la tarde Último potejo 1 y media gente Igual con 4 transmision No paramos Todos los partidos Seguidos hasta el final No Quiero un helado Al menos Va Emo Quiero dormir Va Puchungo Ayer la Copa de Yembios Hoy día La Copa de Yembios Se acabó a las 1 de la mañana El centro de Emo Saque de costado Mira realmente Hay que valorar El esfuerzo de Ponce Sport Porque hemos estado Ayer Hoy día Mejor dicho En la Copa de Yembios Hasta la 1 de la mañana Y estamos de largo Acá jugando Con el medio del mundialito Es cierto Va García Bien Vinicius Minuto 7 alto 7 del segundo tiempo Y después de este partido Purito Barrios Altos Junior Ante Motonex Y después No Y después de este partido La batería de los sábados Las carrozas Ante Óvalo 25 de Diciembre El disparo Hay un desvío Y después de este partido No Me he cansado Después de este partido La Cachina Forever Ante FBC Los Pepes Y después de este partido Electro Alex Ante Lamar De Barrios Altos Y después de este partido Yo me largo Juega Óptica Sambrano De Arequipa Ante los chatarreros Andahuaylas Este es el último encuentro Va el cártel Gana el cártel De San Cosme 4 a 0 Coco Emo Gutiérrez Emo Puchungo León Me bajó la intensidad Coco Galván Correcto Alonso Emo Alonso Por derecha Va El disparo De Puchungo Buena respuesta De Calderón Sale García En profundidad Buscando a Jaco Jaco Recupera el conjunto Del cártel Coco Emo Va Emo Ahora el 15 Vinicius Va Vinicius Jugando con Coco Alonso Juega Alonso Emprende Tercer partido Cerna Tercer encuentro César Calderón Bello Marco Bello Para Jaco Jaco Sandoval Jugando ahora con César Calderón Una vez más Sandoval Calderón Marco Bello Calderón Sandoval El balón por derecha Buscaba Cerna Ganaba Emo El cártel de San Cosme Cuatro Marco Bello Cero Emo Buscando la contra Recupera García Cuando el juez Dicta el final Final del encuentro El cártel de San Cosme Cuatro Marco Bello Cero El cártel de San Cosme Escalante El cártel de San Cosme Gracias por ver el video.